La nubosidad será frecuente, pero habrá que estar muy atentos al estado de la mar. Las olas pueden llegar hasta los 6 metros de altura en las costas del noroeste peninsular. Pero comenzamos hablando de los chubascos débiles que se van a producir en el Golfo de Vizcaya, también llegando al Pirineo Navarro, y ese viento que se sigue haciendo notar en la desembocadura del Ebro. Atención a esas rachas que pueden superar los 80 km por hora. Y vemos nieblas en zonas de meseta, ahora mismo algunas nubes que irán asomando por el suroeste y la calima que llega al archipiélago canario. Estos días habrá que estar muy pendientes de la región del Cantábrico. El tiempo no pinta nada bien por allí. Nos referimos a los cielos que estarán parcialmente cubiertos y al estado de la mar. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos naranja en todo el litoral norte peninsular por fuerte oleaje. Está previsto que las olas llegan a alcanzar hasta los 6 metros de altura. Y vamos a ver a qué se debe esta situación. Tenemos una borrasca, no están muy lejos de nosotros, están otras latitudes, pero es tal el fuerte viento que está originando sobre todo en el Reino Unido que las olas bastante elevadas debido a ese fuerte viento que se va a hacer notar en todo el norte peninsular. Así que mucha precaución en estos próximos días en las comunidades del Cantábrico. También esas nubes presentes en el mapa del tiempo con riesgo de precipitaciones, pero no van a ser muy cuantiosas. De hecho, pueden caer algunos chubascos débiles esta tarde en el Golfo de Vizcaya, también en el Pirineo Navarro, y va a ser un día ventoso en todo el nordeste del país, sobre todo en la desembocadura del Ebro. Esas rachas pueden superar fácilmente los 80 o 90 kilómetros por hora. Nieblas tenemos que hablar en la meseta norte, también algunas nubes en el suroeste del país. Y las calimas que irán apareciendo en las islas más orientales del archipiélago canario. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con las temperaturas. Suben a orillas del Mediterráneo y las máximas cada vez más cerquita de los 20 grados. Y en el interior, debido a esas nubes bajas, se van a quedar bajas. De hecho, diurnas de tan solo 3 o 6 grados. Pero para el fin de semana vamos a ir viendo los cambios que se avecinan. Fíjense, mañana viernes llega ese frente, un frente mucho más activo. Va a dejar por la tarde ya precipitaciones en el noroeste peninsular. Y ya de cara al sábado nos va a cruzar definitivamente esa profunda perturbación. Y va a dejar ese día pasado por agua en gran parte del centro y del oeste del país.